Hola, buenas tardes, bienvenidos, creo que ya estamos conectados. Hola, bienvenidos, bienvenidas al último encuentro, tristeza, último encuentro de este primer ciclo de divulgación o comunicación científica que denominamos el que busca ciencia encuentra. Estamos transmitiendo desde Facebook Live de la Universidad Católica del Maule, facebook.com slash ucatólica del Maule desde la región del Maule y para todo Chile, esperamos que también para todo el ciberespacio. Vemos que parece que ya se están conectando nuestros fieles seguidores del ciclo y seguramente algunos nuevos integrantes de esta comunidad que esperan descubrir y comprender más sobre algunos misterios de la naturaleza. En la voz de sus protagonistas, los investigadores y comunicadores de la ciencia. Estamos un poco tristes porque el ciclo termina, pero felices porque vamos a cerrar este viaje con un broche de oro con nuestro invitado de lujo y porque el tema del cual nos hablará Diego hoy resume en gran medida lo que hemos buscado generar, comunicar y contar una ciencia para todos. Para quienes se han perdido y desean ver las conversaciones de nuestros anteriores invitados, pueden encontrarlas en el canal de YouTube de la universidad. Contarles que esta iniciativa surge desde la Facultad de Ciencias Básicas de la Universidad Católica del Maule con el apoyo de la Dirección de Comunicaciones, quienes hacen posible esta transmisión semana a semana y del proyecto FIT de formación inicial docente. Antes de comenzar de lleno con la interesante charla, muy rápidamente quisiera presentar a quienes semana a semana hemos participado de estos encuentros. Nelson Velásquez y que les habla Sandra Araya, hola Nelson, académicos de la Facultad de Ciencias Básicas de la UCM, quienes cada jueves los acompañamos junto a grandes invitados para conversar sobre diversos temas científicos. También quiero agradecer hoy la presencia de Carolina Martínez, hola Carolina, académica de nuestra facultad y experta en temas de educación y didáctica, sobre todo didáctica de las ciencias. Quien nos va a acompañar hoy en la conversación posterior a la charla y por supuesto agradecer a nuestro invitado, el cronobiólogo y comunicador de las ciencias Diego Colombeck, a quien voy a presentar con más detalle a continuación. Muchas gracias a todos por estar junto a nosotros el día de hoy y a continuación los dejo con Nelson, quien nos comentará sobre el atractivo tema que hoy nos reúne. Muchas gracias Sandra. Divulgación, alfabetización, son conceptos que comenzaron a sonar hace ya algún tiempo, que denotan o exacerban las diferencias entre dos mundos artificiales, el mundo comillas normal y el mundo comillas anormal. Este último correspondiendo por supuesto al mundo científico. Esta costumbre de los científicos de aislarse de ese mundo normal ha cambiado de a poco y hemos entendido que tenemos que salir de nuestras cavernas, porque el conocimiento no se traspasará por obra de magia a la población. Nos hemos dado cuenta que tenemos un deber, un deber social. Y en ese acto de traspaso del conocimiento, en ese acto de contar la ciencia, está permitido cualquier juego de seducción. Sirve la magia, me sirve cualquier pretexto, cualquier excusa, cualquier error. Lo importante aquí es comenzar a transitar por ese puente construido por Freire, por Maturana o más recientemente por Ribeiro. No es fácil y menos hoy día, donde hemos visto disminuidas nuestras interacciones físicas, nuestras expresiones, básicamente nuestras emociones. Y sí, son tiempos difíciles, tiempos convulsionados, tiempos urgentes, tiempos que para sobrellevarlos debemos poner todo en nuestra parte, incluso más tiempo, tiempo, ese reloj que se deforma, que se estira, que se comprime según nuestra emoción. Son segundos, horas, años, décadas, siglos. Son unidades que hemos creado para medir desde los 9.58 segundos de Usain Bolt hasta los 4.500 millones de años de nuestro planeta. Ojalá nuestro corto tiempo nos alcance para ver ese tránsito continuo y fluido, por ese puente entre la ciencia y la sociedad. Para hablar de tiempo, de educación y de nuestros sueños, hoy tenemos un gran invitado quien dará término a este viaje que ha transformado la divulgación en comunicación científica. Y por esto, señores pasajeros, estamos llegando a la estación terminal de este viaje, titulado El que busca, ciencia encuentra. Gracias Nelson por esa presentación, por esa presentación con aroma cierre, ¿no? Y, bueno, es el momento de presentar al invitado de hoy. Reconozco que estoy emocionada de poder presentarlo, así que si se me salen los groupies, o los fans, me disculparán. Diego Golombek, seguro, heredó la pasión por las ciencias de su padre. Un químico, pintor e inventor argentino. Y aunque Diego declara no tener mucha idea de cómo llegó a ser científico, cuestión que aún se pregunta, lo cierto es que hoy es doctor en biología y un reconocido investigador al otro lado de la cordillera. En su paso por la universidad, se maravilló con el cerebro, con quien tuvo un amor a primera vista, según sus palabras, específicamente con el estudio del tiempo en el cerebro y sus misterios sin resolver. Actualmente es profesor de la Universidad de Quilmes y director del Laboratorio de Cronobiología, donde junto a su equipo busca robarle algún secreto a la naturaleza. Pero no tan solo eso, sino que también comunicar y compartir esos secretos con todos. Ya que en palabras suyas, la ciencia no es privativa de los investigadores, sino que es para todo el mundo. En ese afán, y en paralelo con su camino en la ciencia, ha buscado contar historias. Porque de eso se trata el trabajo científico. De construir historias. Largas historias, más o menos afortunadas, tras la búsqueda de algún descubrimiento. Ganador del premio Calingo Unesco, la mayor distinción a nivel mundial en popularización de la ciencia, por su contribución incansable a la comunicación de la ciencia y educación. Y del ICNOBEL, que reconoce a aquellos científicos que con sus descubrimientos, primero te hacen reír, y luego pensar. Invitado permanente en la televisión argentina, panelista y conductor de programas científicos como Científicos Industria Argentina o Proyecto G, y autor de la colección de libros de comunicación científica Ciencia que Ladra, dentro de los cuales destacan títulos como Las Neuronas de Dios, Cavernas y Palacios, y El Parrillero Científico. En fin, podría hablar muchísimos minutos más sobre sus diversas investigaciones y libros, pero no se conectaron hoy para escucharme a mí, sino que para escuchar en primera persona a Diego Golombek, que nos va a contar, que nos va a decir cómo contar las ciencias en tiempos urgentes. Bienvenido Diego, es un verdadero honor tenerte aquí hoy con nosotros, y les recordamos a quienes nos están siguiendo por la transmisión, que desde ya pueden hacer sus preguntas, y luego de la exposición de Diego, nosotros se las iremos leyendo para que él las pueda responder. Y además, hoy sortearemos un libro de Diego al final de la transmisión, a quienes pregunten y opinen en el chat hasta las 19 horas, porque después viene el partido de Chile con Argentina. Por lo tanto, pueden desde ahora preguntar y opinar. Ahora sí Diego, la audiencia es toda tuya. Muchas, muchas gracias Sandra y Nelson, hermosa presentación, que me van a sonrojar, eso no puede ser. Y como bien dice Sandra, vamos rápido que tenemos dos horas de amigos, después se pudre todo, hasta mañana. Bueno, y dependiendo del resultado, vamos a ver por cuánto tiempo. Muchas gracias, la verdad que es un placer, y espero que, bueno, esta vez nos estamos conociendo así por cámara, por una cámara, un cuadradito que aparece en tu computadora, que en algún momento andemos por allí, por la región del Maule, y bienvenidos a que vengan de visita. Me encantó, además de las muchas referencias que escondió Nelson en su presentación, había Sudasterio, por ahí había varias cosas interesantes, pero me encantó el título que le han dado a la serie, porque es justamente lo que yo les quiero hablar. Esto de que el que busca ciencia encuentra. Es toda una definición decir eso, porque parece inocente, parece un juego de palabras, ¿verdad? El que busca encuentra, no es inocente. No es nada inocente porque es una filosofía de cómo contar la ciencia. Uno podría, es de lo que yo les voy a hablar, no podría pensar la ciencia está en otra parte, no, de ninguna manera. Si la buscas, la vas a encontrar. Permítanme compartir pantalla con ustedes, que es una de las dos o tres frases más usadas en estos dos años. La otra, y habrán notado, y esto es maravilloso, ¿vieron cómo en toda reunión de Zoom, en algún momento, nos volvemos todos espiritistas? Y hay alguien de la reunión que empieza a decir, ¿estás ahí? ¿Me estás viendo? ¿Estás viendo la presentación? Dame una señal. Move la copa. Es maravilloso cómo de científicos pasamos a buscar espíritus en esto. Y vamos a hablar de esto, ¿no? De contar la ciencia, y un poquitito, hacia el final, de contar la ciencia, en particular en estos tiempos. Estos tiempos urgentes, difíciles, raros, que tienen sus propias características. Y todos lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo, incluso desde la comunicación tiene otras características. Y me parece importante que podamos detenernos a pensar qué está sucediendo ahora con la comunicación de la ciencia. Pero también, yo les decía, que ustedes hayan puesto a este ciclo, este nombre del que busca ciencia en cuenta, no es inocente, porque las palabras no son inocentes. La forma en la cual uno cuenta lo que hace, dice mucho sobre lo que uno hace. Y esto de contar la ciencia, de contar las historias de la ciencia, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama en castellano? ¿Cómo se llama en Chile, en Argentina, en Brasil? ¿Cómo se llama en inglés? Y esto, en general, es una sutileza, pero dado que esto es un ciclo de contar la ciencia, me parece que tenemos que detenernos un poquito en pensar cómo llamamos estas cuestiones. Y dentro de esto, hay una que es muy obvia, ¿sí? Si hablamos de contar noticias de la ciencia, esas noticias que indefectiblemente en el diario comienzan diciendo un grupo de científicos, ¿vieron? La noticia de la ciencia empiezan diciendo un grupo de científicos. Grupo de científicos de la Universidad de, puntos suspensivos, Michigan, Massachusetts, Chicago, algo, 11H tiene que ser, si no, no, no cuenta. Esa es fácil, ¿verdad? Los que cuentan las noticias de la ciencia son los y las periodistas científicos, ¿sí? Que a eso se trata. Contar noticias que hayan ocurrido recientemente en el país o afuera. Pero, ¿qué pasa si no queremos quedarnos solamente con contar noticias? Queremos contar historias de la ciencia que a veces no nos alcanza el espacio y el tiempo que nos dan los medios. En nuestros países, los países latinoamericanos, por ejemplo, solemos hablar de divulgación o de popularización. Son las dos palabras que más se usan, ¿sí? Las dos tienen una etimología similar. Divulgación habla del vulgo. Popularización habla del pópulo. O sea, del pueblo. De los que no saben. Esto, para la gente que hace académicamente el estudio de hablar de historias de la ciencia, tiene un nombre. Se llama modelo de déficit. Modelo de déficit, instituido por Brian Trent y muchos otros autores, es una simplificación, si se quiere, pero que dice hay gente que sabe que está acá arriba y gente que sabe menos o que no sabe que está acá abajo. ¿Sí? La divulgación, la popularización es que los de arriba le cuenten a los de abajo. Y no puede pensar que exagerado, ¿no? ¿Qué metáforas usamos para contar la ciencia? No hablamos de bajar la información científica. No hablamos de traducir la información científica. Por lo tanto, hablamos, sin saberlo, de modelo de déficit. Tal vez la otra forma de llamar a esto de contar la ciencia sea un poquitito más amplia, menos deficitaria, es la de comunicación pública de la ciencia. De nuevo, etimología. Comunicar, poner en común, mira el latín, comunitare. Ahí en principio no hay alguien que sepa más y alguien que sepa menos. Sabemos cosas distintas y las ponemos en común. Aún así, estas tres formas que usamos en castellano, en español, divulgación, popularización, comunicación, son bastante unidireccionales, ¿no? Son desde donde se produce el conocimiento hacia donde se recibe. ¿Sí? Desde los científicos, las científicas que producen conocimiento científico hasta el público. En inglés es exactamente al revés. Muchas veces en inglés lo que se usa para hablar de contar la ciencia es comprensión pública de la ciencia. PUS, Public Understanding of Science. Parece sutil, no es nada sutil. Imagínense que tenemos que evaluar un proyecto de comunicación de la ciencia. ¿Qué evaluamos? Los productos, los libros, los programas de tele, las noticias. Si tenemos que evaluar algo desde la perspectiva de comprensión pública de la ciencia, invertimos la flecha. Vemos qué recibe la gente, qué entiende, qué conoce la gente. De nuevo, la verdad que no es inocente cómo nos nombramos. Imaginen que ustedes tienen que hacer un trámite, ir a registrarse en un hotel, llenar un pasaporte o lo que fuera, y te preguntan profesión. Uno dice mucho cuando cuenta la profesión. Hay un gran escritor argentino, falleció hace unos años, Abelardo Castillo, él solía contar que él escribía desde joven, y se sintió escritor cuando se animó a poner en el registro de pasajeros de un hotel, escritor tendía 99 años, una cosa así, no había publicado nada, nadie lo conocía, pero ahora soy escritor. ¿Por qué? Porque pude poner eso ahí. Por lo tanto, insisto, estas palabras habría de pensarlas un poco. Uno no pretende cambiar la forma de hablar, si entendemos de qué se trata hablar de divulgación, sigamos hablando de divulgación, pero pensemos un poco de qué se trata. ¿Y qué es contar la ciencia? ¿Es una ciencia? ¿Es una para ciencia? Así como la paramedicina o la parapolicía. Hay una definición de esto que dijo un comunicador de la ciencia argentino, falleció también hace unos años como estamos, de hecho, los tres que mencionó Nelson, Maturana, Freire, Ribeiro también, este comunicador era un tipo muy polémico en Argentina, yo trabajé con él, así que lo conocí mucho, muy cascarrabia, muy enojón, una definición que me parece brillante para esto de contar la ciencia. La divulgación científica, y estamos hablando de Leonardo Moledo, que a él me refiero, la divulgación científica es la continuación de la ciencia por otros medios. O sea, Leonardo está poniendo con esta definición a la divulgación científica como parte de la ciencia, como divulgación de la ciencia. Es una metáfora bélica, por supuesto, es la metáfora del arte de la guerra, de Klausewitz, que dice la política es la continuación de la guerra por otros medios, o al revés, y hay algo de eso, de ponernos en el mismo lugar. Aún así, en esta definición hay una palabreja que le estamos escapando, ciencia. ¿De qué hablamos? Cuando hablamos de comunicar la ciencia, ¿qué es la ciencia? Y aquí otra cita de alguien que está vivo, afortunadamente, un investigador argentino, pero a esta altura más mexicano que argentino, vive hace décadas en México, se llama Marcelino Serejido. Se los recomiendo muchísimo, tiene un montón de libros, han llegado a Chile también algunos, búsquenlo, que es maravilloso. ¿Y qué dice Marcelino Serejido que aquí se los muestro? Él dice, tenemos que distinguir entre la ciencia y la investigación. Según Serejido, la investigación es la ciencia profesional, es lo que hacemos los investigadores, las investigadoras, y nos ganamos la vida por eso, ¿sí? La ciencia es otra cosa, la ciencia es una forma de mirar el mundo, una forma curiosa, preguntona, a veces juguetona, rigurosa, exenta de principio de autoridad, exenta de mitos, de milagros, y es más, Serejido dice algo un poco más grave, en América Latina hemos llegado a tener excelente investigación, tenemos investigadores fantásticos, que publican las mejores revistas, y colaboran, y se van afuera y los reconocen todos, lo que no tenemos en América Latina muchas veces es ciencia, ciencia como una mirada sobre el mundo que nos permita después tomar decisiones racionales, científicas, basadas en evidencia, ¿y qué contamos cuando contamos? Si hacemos periodismo, muchas veces contamos investigación, el grupo de científicos que descubrió lo que fuera, descubrió el gen de la estupidez, ¿sí? Pocas veces tenemos la oportunidad de contar ciencia, de contar las preguntas, el método, las idas y vueltas, los fracasos, los éxitos, es interesante pensarlo de esa manera, de hecho, esto que cuenta Serejío, de que en América Latina no tenemos ciencia, se parece mucho a una conferencia que dio un físico hace ya cincuenta y pico de años, en 1959, que se llamó Las dos culturas, este físico sobre todo fue famoso, porque se escribió muchos libros de fantasía de ciencia ficción se llamaba Charles Snow, Charles Percy Snow, una conferencia que causó mucho, mucho revuelo, y Snow decía en América Latina hemos logrado, perdón, en el mundo, la humanidad, ha logrado generar dos culturas, de un lado la cultura científica, del otro lado la cultura humanística, y no se hablan entre sí, hay como una grieta enorme entre las dos, no puedo decir que exagerado, habla un poco de déficit también esto, ¿es tan exagerado? y más o menos, porque la impresión que tenemos en general de la ciencia, independientemente de que seamos científicos o no, es que está en otro lado, no es que el que busca ciencia encuentra, por más que busques la ciencia está en otra cultura, y esto también es parte de lo folclórico, de la cultura popular, permítanme mostrarles dos ejemplos al respecto, uno tiene que ver con este señor de acá arriba, uno de mis escritores y borrachos favoritos, que es Rardan Pou, por supuesto, Pou de joven no le gustaba nada a la ciencia, de hecho la odiaba, entre otras cosas porque el único libro que se vendió de Pou mientras estaba vivo en un libro de ciencia que tuvo que hacer por encargo, un libro sobre moluscos, y le dedicó este soneto a la ciencia donde se dice cosas tremendas, dice, ciencia, alteras todas las cosas con tus escrutadores ojos, devoras el corazón del poeta, ¿cómo debería el poeta amarte si no lo dejás en su vagar buscar un tesoro en los enfollados cielos? O sea, la ciencia es una porquería, es algo que te quita belleza, le quita magia al mundo. Y otro ejemplo, un poco más reciente, es de hace varios discos, de, bueno, músico usted seguro conoce muy bien, que es Fito Paez, que sacó un disco hace bastantes años llamado Confía. En ese disco hay una frase que son las dos culturas hechas canciones. La frase es esta, parecés una flaca de exactas explicando lo que no hay que explicar. Traducción de la frase, parecés una estudiante de ciencias que viene a molestar, que uno quiere tirarse en el pasto a mirar las estrellas y viene el plomo a un astrónomo, la ploma a un astrónomo a hablar de, bueno, las elipses y las supernovas y los planetas y qué sé yo. No, déjame disfrutar, como si entender no nos permitiera disfrutar. En general sabemos que es lo contrario, sobre todo los que estamos en ciencia disfrutamos mucho de entender. Pero tenemos que contarlo, tenemos que compartir eso de que la ciencia también es belleza, también es magia. Nos cuesta mucho compartirlo. Y si hay esta brecha de ciencia y resto del mundo, la que habrá con tecnología, ¿verdad? A ver, ¿por qué yo estoy hablando acá desde Buenos Aires y ustedes lo están viendo en sus casas, en sus trabajos, que ahí hay un túnel grande lleno de japoneses, que sale de mi computadora y llega el de ustedes y se van pasando y el último lo tienen ahí al lado de la computadora y grita, ¡eh, ya pasó! No sabemos. De hecho, un gran escritor también, no tan buena persona, ¿sí? Arthur Clarke, de 2001, dijo algo maravilloso, ¿sí? Toda tecnología avanzada es magia. Y sí, no sabemos por qué funcionan las cosas. Uno no puede pretender saber el detalle, saber el detalle de por qué funciona la computadora. Yo jamás lo voy a entender, no voy a entender los detalles de determinadas áreas de la física o de la química, pero tendríamos de poder entender la pregunta de una científica, la pregunta de un tecnólogo. No tendría que ser tan ajena, sin embargo, no es. Bueno, esto sería el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Por ejemplo, hacer experimentos. Y les propongo un experimento. Este experimento, debo decirles que es un experimento real, se hace desde más o menos 50 años, en niños, en párvulos del jardín de infantes de kindergarten, se les pide que dibujen a alguien que haga ciencia. Y yo les voy a pedir que imaginen a alguien que haga ciencia. ¿Me dejan adivinar? La mayoría de ustedes está pensando en un hombre que tiene bata, que tiene guardapolvo, que tiene moscas en la cabeza, si nunca nos bañábamos, obviamente tiene anteojos, todos somos miopes, y tiene, no sé, un sándwich en el bolsillo por la duda y el agarre hambre en medio del experimento. O sea, están pensando en el científico loco de Hollywood, que dice, ah, ya no se burlarán de mí en la academia. Están pensando en gente rara, digamos, y es la imagen que podemos llegar a tener de científico. De hecho, si yo les preguntara ahora, imaginen ahora a tres científicas con A. Tachen a Marie Curie. No hay. Es fuerte esto. Está cambiando. Este experimento de 50 años, ya en los últimos años, los niños y las niñas de jardín y infantes empiezan a dibujar científicas. Vamos bien. Entonces, con todo este diagnóstico, ¿qué hacemos? ¿Quiénes hacemos ciencia? Un montón de cosas. Por ejemplo, considerar que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos. Parece un trabalenguas. No lo es. Muchos científicos y científicas cuentan lo que hacen, pero no como parte de su trabajo. Lo hacen aparte. Sí los llaman en algún momento, dan una charla o lo que fuera. No como parte del trabajo. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de las razones es porque no nos evalúan por eso. Cuando tenemos que hacer nuestro informe a fin de año y nada, te evalúan los papers, las tesis, lo de fuera, pero no si hiciste otras actividades que no son parte de tu trabajo para el sistema. ¿Qué más podemos hacer los científicos? Participar de la eterna lucha del bien contra el mal, o sea, de la ciencia contra el periodismo. No se quieren científicos y periodistas. Para el científico el periodista es aquel que tergiversa lo que uno dice, para el periodista el científico es aquel que abre la boca y salen ladrillos y después te pide la nota antes de publicarla. Bueno, eso está cambiando, ¿verdad? Estamos empezando a tener en nuestros países incluso periodistas científicos profesionales y hay otro vínculo entre la ciencia y el resto del mundo. Nos falta mucho camino por recorrer. También tendríamos que ir a la comunidad, participar en actividades comunitarias. ¿Qué quiere decir esto? Ir a la escuela, ir al club, ir al bar con los amigos, ir a la comunidad también como científicos y contar lo fascinante que hacemos, compartir esa magia, compartir esa belleza. Y obviamente lo otro que tenemos que hacer incluyente, es aceptar las invitaciones de la Universidad Católica del Maule para su ciclo de Quien Busca Ciencia Encuentra. Volvamos a esta definición de Leonardo, esta de la divulgación científica como la continuación de la ciencia por otros medios. Bueno, ¿y cómo contamos? ¿Qué herramientas tenemos para contar la ciencia? En principio, contar historias. Contar la ciencia es contar historia, es un género contar las ciencias, un género que tiene algo de literario, tiene algo de audiovisual, tiene algo de musical, algo de teatral, pero es contar historias. Básicamente, los buenos y las buenas contadores de historias lo hacen porque tienen un público del otro lado. Entonces hay que ir a buscar ese público, ¿sí? Es como las famosas Mahomas y montañas. No podemos quedarnos esperando que venga la montaña. Y hay una anécdota al respecto que la cuenta este señor en un libro de periodismo científico muy lindo, este es un francés que se llama Pierre Fayard, uno de los capítulos del libro de Pierre Fayard se llama ¿Dónde están los Cossacos? ¿Por qué? Fabiard recuerda que cuando Napoleón decide invadir Rusia, tiene que inventar y juntar al ejército más importante que hubiera en ese momento. ¿Por qué? Porque tenía que llegar y ganarle a los rusos rápidamente. Hace eso. Hace un ejército tremendo. Cruza las fronteras y del otro lado no hay nadie. Por eso, ¿dónde están los Cossacos? ¿Por qué? Los Cossacos, los rusos, no eran ninguno tontos. ¿Qué hacían? Lo mantuvieron ahí a raya con guerrillas durante un tiempo a Napoleón y cuando llegó el invierno lo pasaron por arriba. Fayard dice que los que contamos ciencia muchas veces hacemos como Napoleón. vamos con el ejército más importante que haya creado la humanidad, la ciencia. Y vamos con la antorcha de la ciencia a iluminar y a evangelizar el mundo. Y del otro lado no hay nadie. Nadie quiere ser evangelizado e iluminado ni siquiera por la ciencia. Así que este método no nos sirve. Esto de ir con el ejército de la ciencia, con la verdad de la ciencia. Una posibilidad es ver cómo nos queremos relacionar con el mundo. Pensemos nosotros, ciencia y el mundo. ¿Sí? Estoy haciendo una metáfora no es que estemos separados. ¿Qué hay en el medio? ¿Qué hay en el medio entre dos dos sustantivos? Y en general hay preposiciones, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Cuando estudiábamos las preposiciones en la escuela ante bajo cabo en con según sin so sobre atrás. So. Alguien me puede decir cuándo se usa so quién usó so alguna vez en la vida. Preguntas que quedan ahí perdidas. ¿Y qué preposiciones elegimos para comunicarnos con el mundo? Bueno, por ejemplo, ¿por qué no hablar de una ciencia del mundo? Una ciencia en el mundo, la ciencia detrás del mundo, una ciencia y el mundo. Es una toma de partido. ¿Cómo quiero comunicar sobre la ciencia en relación con ese mundo? Básicamente, contar la ciencia cuando nadie se la espera. Esto a mí me gusta llamarlo ciencia de contrabando. Si vos vas y decís voy a hablarte de ciencia, la gente sale corriendo. A veces con razón. Porque recuerdan una experiencia no tan feliz en la escuela, un frisarrón lleno de fórmulas, la tabla periódica de los elementos, las expresiones cuadráticas, vaya a saber. Y generante y cuerpos. No, no, eso no es para mí. Un cambio, si uno le está hablando del fútbol, de la danza, de la literatura, de la cocina, si uno le está hablando de cosas que le pasa a la gente, bueno, al menos no va a generar esos anticuerpos. Ah, esto me pasa a mí. Ejemplo obvio. Si yo ahora, contra todo pronóstico, enfrentara la cámara e hiciera muy arriesgado lo mío, ¿verdad? ¿Qué van a estar haciendo todos y todas ustedes en los próximos minutos y nadie se va a afrontar? Bueno, obvio, van a estar bostezando y lo bien que van a hacer. Y no hay ciencia ahí, no hay un montón de ciencia de qué es el bostezo, de por qué es contagioso. Y ahí ya tenés a la mitad del público adentro. Son preguntas que todos nos hacen. Si bostecen, bostecen tranquilos, no los miro, no los veo a todos. No necesitan apagar la cámara, ni mucho menos. Ya tenés eso adentro, hablando de la ciencia detrás de una receta de cocina o de la ciencia en el baño o de la ciencia del sueño. Es una técnica entre muchas otras. A mí es la que más me gusta, más me divierte para contar la ciencia. Primero, asegurar el rigor. Que uno lo que cuente esté, comillas, bien. Porque uno es experto en lo que está hablando o consultó a los expertos de lo que está hablando. Una vez que el rigor esté asegurado, bueno, todo vale, como decía Nelson, ¿sí? Usemos todos los recursos que nos permita la tele, un libro, un diario, el teatro, porque de eso se trata, de seducir al público, en este caso, con la ciencia. Tenemos ejemplos, afortunadamente, y algunos de estos ejemplos tienen nombre propio y generan lo que llaman golpes o efectos en la literatura, como el efecto Sagan, Sagan, el capo, el dios de la comunicación de la ciencia, le cambió el mundo con cosmos. Bueno, el efecto Sagan es cuando algún científico, una científica, se vuelve tan masivo como Sagan que la comunidad científica le deja de, le da la espalda, le deja de prestar tanta atención y a Sagan le pasó. El efecto Hawking, ¿sí? Aquí, en su tercera aparición en los Simpsons, nada menos. ¿Por qué? Porque hay productos de la comunicación de la ciencia que de pronto se vuelven masivos y nadie entiende por qué, como el libro de Hawking, en breve historia del tiempo, de ser en todos los idiomas, ilegible, absolutamente, ¿sí? Y uno se queda pensando ¿qué me está hablando este señor? Bueno, sin embargo, se volvió masivo y la gente lo estudia esto. También podríamos ver entre esto algunos ejemplos clásicos de inspiradores. Voy a poner a estos ocho hombres, porque hasta cierta etapa no muy lejana, la mayoría eran hombres, ¿sí? Y estos marcaron caminos, ¿sí? Como Jacob Bronowski hablando de las ciencias sociales, Sagan obviamente hablando de todo, Asimov hablando de mucho más, Stephen J. Grude hablando de la evolución, Martin Garner hablando de la matemática, ¿quién iba a decir que la matemática iba a ser popular? ¿Sí? Ustedes tienen a Eric Tolles, Moles, que también es fantástico, contando la matemática, mi ídolo absoluto, Oliver Sacks, ¿sí? Que cuenta la neurología como nadie, Paul Davis hablando de cosmología, Richard Dawkins hablando de la genética, gente que influyó en la gente y algunos productos de la comunicación de la ciencia influyeron más allá de lo que esperaban. Por ejemplo, un librito de Erwin Schrodinger en física cuántica, el librito fue muy cortito, ¿qué es la vida? Que se preguntaba un físico qué es la vida. Esto inspiró a otros físicos, incluyendo a un tal Francis Crick, que suena a Watson y Crick, a dedicarse a la biología, o el gen egoísta que inspiró al proyecto Genomo Humano, o por fin una mujer, Rachel Carson, que con su libro Primavera Silenciosa, que se refiere a cómo los pajaritos se callaban en las primaveras porque se empezó a usar masivamente DDT, logró que se prohibiera el uso masivo de DDT, o Armas, Gérmenes y Acero de Jared Diamond, que provocó investigaciones sobre la influencia de las infecciones en la llamada Conquista de América. Pero también tenemos otros recursos, un recurso maravilloso es la ficción. Aquí ejemplificado por este señor Carl Gerassi, un químico que falleció hace poquito, a los 100 años, inventó la píldora anticonceptiva, tipo millonarios, y se llenó de plata, e inventó este concepto de aprovechar la ficción para contar la ciencia. Estos son algunos de sus libros. Tenemos muchos ejemplos de estos, Jorge Volpi, escritor mexicano, en su novela En busca de Clinsor, que habla de física, Michel Ulbeck, el niño terrible de las letras francesas en las partículas elementales, que habla de física, de biotecnología, Guillermo Martínez, matemático argentino, y aquí en este libro aparece el último teorema de Fermat, casi como un personaje, David Lodge, que cuenta, como nadie, las ciencias sociales, ¿por qué no mencionar ahora a Benjamín Labatut? Vuestro extraordinario escritor, que con su verdor, la verdad que nos voló la cabeza a muchos, van a aprovechar la ficción para contar esto. Y con todo esto, vayamos a los tiempos modernos, ahora, a estos tiempos urgentes y difíciles. En principio, están pasando cosas, está apareciendo la ciencia donde antes no estaba, con lo bueno y lo malo que eso tiene. En general, la gente está yendo a buscar respuestas de la ciencia, pero al mismo tiempo, cuando esas respuestas son efímeras, cuando una científica viene una semana y cuenta, hoy sabemos tal cosa sobre el virus, y a las tres semanas o al mes, dice, ¿saben qué? Ahora sabemos más. Y lo que les dije, más o menos, ahora cambiamos de idea. Eso no le gusta al público. Y también tenemos que lidiar con esta crisis de confianza, esta responsabilidad que tenemos, esta necesidad, ese apuesto en manos de científicos y científicas y cómo lo contamos, por supuesto. De hecho, hay un llamado a promover la alfabetización científica, la alfabetización sanitaria en la población, aprovechar esta tragedia mundial que estamos viviendo para también inocular un poco de ciencia y no solo vacunas. De hecho, el problema de sabemos que ocurre es que la información a través de redes sociales, a través de distintos personajes influyentes, no siempre es la mejor. Eso es un mal de nuestros tiempos. Siempre existió. Ahora es más rápido. Hay muchas mentiras ahora. Y como diría el humorista argentino Roberto Fontana Rosa, la mentira tiene patas cortas y nariz larga. Claramente, la mentira es una comadreja. No sé si en Chile se dice comadreja o zarigüeya, o possum sería el animal. Vamos a demostrarlo esto con un paper de la revista Science de hace unos pocos años, que investigó qué pasaba con las noticias verdaderas y falsas en Twitter. Investigaba viendo a cuánta gente llegaba, cuánta gente lo retuiteaba, en cuánto tiempo. Y los resultados son espeluznantes. Por ejemplo, la profundidad de la cascada, o sea, cuánta gente empieza a retuitear una noticia falsa versus verdadera, es mucho más profunda para lo rojo, la noticia falsa, que para la verdadera. ¿A cuánta gente llega la noticia falsa a mucho más que la verdadera? ¿En cuánto tiempo llega esta noticia a más gente en menos tiempos es una noticia falsa? Hay muchas investigaciones psicológicas de la psicología cognitiva, ¿por qué son tan atractivas? Pero claramente tenemos que tener cuidado. Por otro lado, también podemos comparar distintas formas de contar la ciencia en estos tiempos modernos, estos tiempos urgentes, a través de medios tradicionales, diarios, por ejemplo, o a través de redes sociales. Y por ahora, en esta competencia, van ganando los medios tradicionales. Fíjense este gráfico sacado de ese paper que les mostré recién. Compara medios tradicionales versus una red social, Twitter. Lo verde sería algo que va en contra de la desinformación. Lo rojo abona la desinformación. Lo amarillo son recomendaciones de salud pública. comparemos entre cerrando los ojos, lo verde y lo rojo. Claramente, hay mucho más rojo en redes sociales. O sea, hay mucha más desinformación en redes sociales que en medios tradicionales, que además promueven más las recomendaciones de salud pública. Así que, ojo con esto. Esto de lado. Por otro lado, tendríamos que diferenciar entre desinformación y mala información. No es buena la traducción. Sería misinformation en inglés, la mala información, y disinformation, la desinformación. ¿Cómo se diferencian? La desinformación es información intencionalmente mala. Yo sé que te estoy diciendo algo que está mal. La mala información es información más o menos. ¿Sí? Efímero de la semana siguiente tengo de sí distinto. La gente te puede perdonar la mala información. Que vos le cuentes, mira, ahora tengo más evidencia. Cambió lo que yo te decía. No te perdona la desinformación. No te perdona la mentira. No te perdona la intención. Por otro lado, estos son tiempos maravillosos para investigar la conspiranoia, las teorías conspiratorias, que cuántas hay alrededor de la enfermedad de COVID-19, del virus, etcétera. ¿Sí? Bueno, aquí también se está investigando mucho, teniendo en cuenta que las teorías conspiratorias responden a un rasgo de la personalidad que es el negacionismo. Dentro de los chiquicientos rasgos que puede haber de la personalidad, uno es el negacionismo. ¿Sí? Entonces, claramente, hay un rasgo que nos vuelve un poco más propensos a creer estas conspiraciones. Es un sesgo cognitivo, es una forma de mirar el mundo que pensamos que es racional, pensamos que es subjetivo y es profundamente subjetivo. Con todo esto, y quiero ir cerrando porque prometí hablar poco así teníamos un buen tiempo para discutir, con todo esto, bueno, volvamos a contar la ciencia. Contar la ciencia finalmente se traduce en tácticas, ¿no? ¿Cómo hacemos para llegar a ese público? Y si de táctica y estrategia hablamos, en particular en Latinoamérica, seguramente podríamos hablar de este señor. Este señor era un maravilloso escritor uruguayo, Mario Benedetti, gran poeta, gran cuentista, gran novelista, y escribió un poema justamente llamado Táctica y Estrategia, que lo podríamos leer con ojos de comunicación de la ciencia. Veamos. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quedarte como sos, claro, hay que mirar al público, hay que aprender sobre ese público, si no, vamos a estar haciendo modelo de déficit sin saber qué pasa del otro lado. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Bueno, claro, es un ida y vuelta esto, y además hay que llegar a ese puente. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto pero quedarme en vos. Lo que en educación se llama aprendizaje significativo, ¿verdad? Quedarnos en tu recuerdo, que lo que estemos contando de ciencia quede en el recuerdo y después sea el tema de la conversación familiar a la noche. ¿Y la estrategia? se preguntarán ustedes. Mi estrategia, en cambio, es más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo ni sé con qué pretexto, por fin nos necesiten. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego, por esa maravillosa presentación con ese final hermoso donde hemos aprendido sobre lo importante que es saber contar historias y saber contar la ciencia en estos tiempos que corren. A continuación, como bien dijo Diego, vamos a dejar un espacio para las preguntas de nuestras personas que nos siguen, los niños, los jóvenes que están conectados. Mucho profesor. Y dejamos abierta la conversación a quienes nos siguen por Facebook Live y vamos a comenzar, ¿sí? Mientras ustedes escriben sus preguntas con Carolina que es especialista en el área de educación, así que súper ad hoc para esta sesión final. Carolina, deseo la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, es súper interesante, digamos, escucharte siempre y muy agradecida de poder compartir este espacio y mientras te escuchaba pensaba en dos cuestiones que quizás podríamos discutir y poner en diálogo, ¿no? Una tiene que ver principalmente, bueno, tú decías esto de contar, ¿cierto? Contar la ciencia y yo me preguntaba cómo ese relato de contar la ciencia claramente requiere de generar unas expectativas en un otro, ¿cierto? Y unas necesidades de explicarse un mundo, ¿no? De explicarse el fenómeno, de cómo este contador de historias tiene que lograr el generar esa necesidad de explicación en el otro. Y ahí me preguntaba y te lo pregunto, ¿no? El cómo llegar a ser este buen contador de historias generando esas expectativas en un otro y en una otra. Y al mismo tiempo aprovecho de ligarlo inmediatamente, ¿no? el cómo formamos y acompañamos a los docentes a ser, podríamos decir, profesores de ciencia, ¿no? A ser contadores de historias también. No sé cómo ves ahí toda esa relación. Sí, sí, muy bueno, Carolina, muchas gracias. Claramente los docentes y las docentes son contadores de historias. Los buenos sobre todo, ¿sí? Pero todos, un poco esto. Los que te inspiran, los que uno recuerda a lo largo de la vida son los que te contaron historias, finalmente. Aquí hay una relación muy clara entre la comunicación de la ciencia y la educación formal. Una relación de complementación, ¿sí? Y la verdad que a mí me maravilla cuando un docente y una docente aprovechan recursos o productos de comunicación de la ciencia como un disparador, como una forma de generar preguntas, de generar asombro, de generar bocas abiertas, que encuentran un libro de divulgación científica o un video en YouTube o lo llevan a un museo de ciencia, pero como un disparador porque el docente es el que sabe dónde tiene que llegar, el docente sabe dónde tiene que llegar esa historia, es el dueño del aula, el dueño de la clase. Entonces, a lo que más podemos aspirar es que la comunicación de la ciencia complemente eso que el docente sabe a dónde llegar. Después hay personalidades distintas, hay personalidades, hay docentes que se disfrazan de hongo para hablar de hongos, y otros que les cuesta un poco más, que bueno, ya vemos los más tradicionales. Nadie pide que te disfraces de hongos, sobre todo si vas a estar dando clase de física, ahí no va a quedar muy claro, pero si te sale, bienvenido, también vamos a recordar mucho a esa maestra, a ese maestro que hizo algo que te sorprendió, de hecho, la sorpresa es un gran aliado del aprendizaje también, eso en neurociencias de memoria y aprendizaje se sabe hace tiempo, pero al menos esto, ir buscando estos recursos que te brinda la comunicación de la ciencia y aprovecharlos en el aula. Si te sentís cómodo y vos mismo querés generar esos productos, esas historias, bienvenido, ojalá, pero si no, no sale o no te sentís cómodo, no es fácil, aprovechemos esos recursos que están ahí dando vueltas, aprovechemos una salida, aprovechemos otras materias, aprovechemos la literatura, las materias más sociales, otras materias que también se van a relacionar seguramente con lo que la historia uno quiere contar en la clase de ciencias. Por otro lado, tu primera parte de la pregunta es un poco también como generar el interés desde el otro lado, el interés en este caso de alumnos y alumnas. Y acá, bueno, depende mucho del nivel, por supuesto, el nivel educativo. Me parece que en el nivel inicial no hay nada que forzarse porque los niños y las niñas son claramente científicitos y científicitas y las maestras también, debo decir, cuando se tiran en el piso a mirar el mundo, a tocar el mundo, a entender el mundo en los sentidos y están haciendo una especie de mirada científica del mundo. Así que ahí yo estaría tranquilo. La escuela primaria ya se empieza a complicar el asunto porque hay muy pocas horas de ciencias naturales en todos nuestros países, somos muy parecidos en eso. Las pocas que hay, hay que hacer un supuesto programa que es demasiado largo, que no llegamos tampoco, entonces bueno, ya partimos de poco tiempo, pero hay que recuperar esa mirada que los niños van perdiendo en la escuela primaria de animarse a preguntar, animarse a un porqué, un porqué científico, porque hay que te abra puertas y no te la cierra. La secundaria también es difícil, porque la secundaria y las ciencias naturales están completamente compartimentalizadas. Ahora hay física, ahora hay química, ahora hay matemática, ahora hay biología, no tiene nada que ver una con la otra. Ojalá pudiéramos juntar un poco más a través de historias de la ciencia y los jóvenes también van a ser más que propensos a entusiasmarse de una historia de la ciencia. Recursos hay por todos lados, la verdad que en nuestros países incipientemente tenemos extraordinarios, contadores de ciencia, siempre hemos tenido buenos maestros y maestras, aprovechemos para casarlos un poco más, para contarlos un poco más. Diego, y en ese sentido, y lo digo con una de las preguntas de una amiga profesora que está aquí conectada, María Alicia, ella pregunta y eso lo voy a ligar con una pregunta mía también, ¿cómo podemos ayudar al proceso de ideación de nuestros niños? Esto de que puedan hacerse preguntas. y también ayer veía una presentación de una colega de la Universidad de la PUC de Valparaíso, la Universidad Católica de Valparaíso y ella hablaba de la alfabetización científica pero crítica, cómo pasamos ahora del nivel de alfabetización científica al que se hablaba pero que nuestros estudiantes tengan una mirada crítica, tengan un pensamiento crítico ahora. Entonces esto de las ideas que es un poco lo que a mí siempre me da vuelta desde la pedagogía en ciencia, el cómo generar, cómo ellos se generan preguntas y cómo ellos también tienen un pensamiento crítico. Bueno, hay muchísima investigación al respecto, primero con respecto a la segunda parte, ojalá primero lleguemos a la alfabetización científica, después la hacemos crítica, pero más allá de esto. Bueno, Jerome Brunard, uno de los fundadores de las ciencias cognitivas, se pregunta mucho cómo generar preguntas, cómo hacer esta ideación, y de hecho hay últimamente la neurociencia cognitiva avanzó también en algo que podríamos llamar una ciencia de las ideas, de dónde salen las ideas, de hecho estoy escribiendo justo sobre eso en este momento, pero espero que en algún momento sea un próximo libro. Hay muchos métodos, yo no soy experto en pedagogía, he leído cosas pero no soy ningún experto, sin embargo, me parece que tiene que haber un clima de libertad dirigida para que se generen ideas, o sea, libertad para que ninguna idea sea desterrada, sea desacreditada, pero dirigida, el profe, la profe, sabe hacia dónde quiere ir, entonces, esas ideas que vas recogiendo, esas preguntas que vas recogiendo, las vas a ir orientando, ah, mira qué interesante, y por qué eso no lo combinamos con tal cosa, o sea, vamos llevando esas ideas hacia el lugar que nosotros queremos enseñar, porque la escuela es para enseñar, no es solamente para generar preguntas al azar, es para que esas preguntas vayan llegando a un cierto puerto, pero hay muchas técnicas al respecto, y efectivamente, tal vez lo que nos falta, parafraseando un poco a lo que yo les decía del ser ejido, de ciencia e investigación, en la escuela, en el mayor número de casos, y a veces en el mejor de los casos, enseñamos hechos de la ciencia, no necesariamente enseñamos ciencia en tanto pensamiento científico, pues aquí tenemos un montón de autores y autoras que se dedican a esto, la ciencia es basada en indagación, basada en proyectos, y así sucesivamente, de hecho en Chile hay bastante gente que se dedica a esto, tanto desde la ciencia como desde la pedagogía, como desde la educación, con lo cual funcionan esas cosas, claramente funcionan, pero lo más importante es el maestro y la maestra, que el maestro sepa a dónde quiere llegar, se anime a decir no sé, no sé que invite a buscar juntos, se anime a hacer experimentos, aunque no tengas laboratorio, que puedas combinar cosas cotidianas para hacer experimentos, y con eso las ideas van surgiendo, si vos tenés ese clima de libertad dirigida hacia algún lado, las ideas van surgiendo, obviamente, los chicos y las chicas cuando ven esa libertad van a libertinajearla, o sea, van a decir cualquier cosa, van a hacer chistas, bienvenido, porque en el medio de eso van a aparecer puntas las cuales vamos a tomar y llegar hacia donde queremos llegar, no me preocuparía la falta de ideas en jóvenes, seguro, bueno. Nelson. Sí, estoy analizando esto de hacerse preguntas, o sea, de enseñarle a los niños a hacerse preguntas, porque también es precisamente lo mismo que nos decía Nicolás Lidia Dinsky en la segunda charla de este ciclo, que en las matemáticas le enseñan a sumar, a multiplicar, pero no le enseñan a hacerse preguntas matemáticas, y muchas veces, como hemos repetido mucho, el conocer es un hacer, entonces no desarrollan esa habilidad. Claramente por ahí va el camino, parece, ¿no? No, sin duda, yo no diría aprender a hacer preguntas, sino recordar qué era eso de hacer preguntas, que es lo que vamos enterrando un poco en la escuela debajo de la alfombra, en todos los casos, ahora que hay docentes extraordinarios, es obvio lo estoy diciendo, pero la escuela un poco te obliga a no tomar ese tiempo precioso para hacer preguntas, porque tenés que correr detrás de un programa y un currículum que es imposible, entonces lo que tenemos que hacer es recuperar esa capacidad, esas ganas, ese placer por hacer preguntas, eso que a veces nos hace odiar a los niños y a las niñas, que es el porqué de todo, es el germen de una investigación científica, la escuela no permite tanto ese porqué, y muchas veces nos pasa, y hablo en primera persona, que te preguntan algo que te descoloca completamente, y no estás muy tranquilo, ¿cuál es la respuesta más obvia? No, no, eso lo van a ver el año que viene, o lo que fuera, o no, recordámelo más tarde, vamos por acá, no, o sea, ahí viene el no sé, busquemos, preguntemos, traigamos un científico, traigamos una científica, busquemos en internet, aprendamos a buscar en internet, con lo cual, es más, recuperar esa capacidad preguntona humana, que es la que nos hizo evolucionar finalmente, si no nos hubiéramos hecho preguntas, si no nos hubiera angustiado la realidad, y esto también es deserejido, no hubiéramos hecho preguntas para entenderla, para entenderla y dominarla, así que hay que recuperar eso prehistórico, y también a lo largo de la infancia. Y en esto de contarla, de contar la ciencia, bueno, porque también preguntaban por las tácticas, las estrategias, como decía, mencionaban la sorpresa, como algo fundamental, y me acordé de unas conversaciones con Ennio Vivaldi, que es gran amigo, que él destacaba mucho esto de la sorpresa en el humor, y al parecer esto de la sorpresa en el aprendizaje o en la comunicación de las ciencias también, es fundamental, como que hay una relación ahí, ¿no? Sí, la sorpresa prende ciertas áreas del cerebro, si no, no habría humor. De hecho, ¿por qué uno no se puede hacer cosquillas uno mismo? Yo trato, y no, no me hace cosquillas, pero no me sorprende. Es una sorpresa. Exactamente, lo mismo pasa en el humor, el remate de un chiste, a veces causa humor porque uno ya está previendo hacia dónde va a llegar el chiste, pero eso es una cosa más familiar. El remate del chiste es, no me esperaba y viniera por ahí, por eso te causa algo, y por eso te queda, ¿sí? Por eso te queda algo y después se lo contás a los amigos. Algo similar ocurre en el aprendizaje, lo sabíamos durante mucho tiempo en modelos animales, sabíamos que si una rata está prendiendo un laberinto, o cualquier cosa, si hay un fenómeno sorprendente, por algún motivo, recuerda más ese laberinto al día siguiente. Ahora hay algunas pruebas de que eso mismo puede ocurrir en el aula. Uno está aprendiendo y algo te sorprende y eso lo fijas. O bien, sabemos también que la memoria es absolutamente dependiente del contexto. Uno recuerda las cosas de acuerdo al contexto en el cual ocurrieron. El ejemplo típico es, para algunos de más edades, cuándo estabas cuando pasó tal cosa. Cuándo estabas, cuándo pasó lo de las torres gemelas. Cuándo estabas, cuándo ocurrió tal fenómeno. Y uno se acuerda. ¿Por qué? Porque es algo emocionalmente muy relevante. Tenemos que lograr que el aprendizaje de la escuela también sea emocionalmente relevante. Que no huele nada, así que no explote nada, pero sea suficientemente relevante para que uno lo recuerde. Porque hay mecanismos que no sabemos cuáles son, mecanismos sinápticos en el que los cerebrales que hacen que se refuerce esa memoria. Súper. Diego, y acá hay una pregunta porque hemos hablado un poco de cómo contar también las ciencias, pero desde el punto de vista educativo, escolar. Y acá hay alguien, Rafael, que pregunta cómo poder ganar terreno pero en la población general. Cuando nosotros contamos la ciencia, también pensando en lo que tú señalabas, esto de que en el contexto COVID, por ejemplo, pasó mucho que los científicos decían algo y a los meses después esto no era tan verdad. Entonces, pierden un poco de credibilidad, los científicos y la ciencia, ¿cómo poder llegar a la población? Siendo muy insistente, no cabe duda, yendo, 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 siendo muy cara dura, golpeando todas las puertas, obviamente uno necesita un contexto institucional que lo permita, un contexto institucional quiere decir, por ejemplo, una universidad que promueva que sus investigadores cuenten lo que hacen o que los ayude a contarlo, un país que lo promueva, de hecho, ustedes tienen Ministerio de Ciencia hace no tanto tiempo y nosotros hace muy poquito tiempo más. Eso cambia, aunque parezca simbólico, el decir que mi país pone a la ciencia en un lugar relevante, cambia las cosas y seguramente dentro de esas instituciones hay alguna parte que se dedica a contar o ayudar a contar y si no, la tiene que ver y habrá que promoverlo. Y lo otro es animándose, está muy bien hacer comunicación tradicional, está perfecto y hay que hacerlo, hay que contar las noticias, hay que dar conferencias, hay que hacerlo y eso es irreemplazable, pero también hay que animarse a otros formatos. Si uno quiere realmente dejar una huella, tener impacto, hay que animarse a formatos documentales, a formatos cómicos, si vale el humor, a colaborar con grupos de teatro, a colaborar con museos que estén haciendo exhibiciones y necesiten un contenidista e ir y colaborar y poner lo que uno sabe, porque uno es el experto en algo, para eso lo es, para que eso ocurra. Si uno se queda esperando que lo vengan a buscar, que venga la montaña y eso no va a ocurrir, es un fenómeno extremadamente activo, nada te garantiza que del otro lado vaya a haber público ni mucho ni bueno, ni mucho ni poco, pero al menos si no lo haces, sabes que estás seguro de que no va a haber público. Por lo tanto, la insistencia funciona. Yo lo que he notado en visitas sucesivas a Chile es que está ocurriendo eso, es muy similar a Argentina en ese sentido, que las generaciones más jóvenes de científicos y científicas están entendiendo que contar lo que hacemos es parte de lo que hacemos, lo hacen bastante más, y las instituciones también lo están entendiendo, por muchos motivos, si querés, motivos de marketing, motivos proselitistas, bienvenido, pero como recurso también tienen que contar la ciencia que hacen. Mirá lo buenísimo que hacemos en nuestros laboratorios, vení a estudiar con nosotros, o donanos, hacernos una donación porque acá se hace muy buena ciencia, pero eso hay que contarlo, y contarlo con muchos recursos y animándose por fuera de los recursos tradicionales. es insistir, 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 y algo ciego. Carolina, no sé si quieres hacer alguna pregunta. Sí, yo pensando también en la última parte, digamos, de lo que nos traías a reflexionar sobre la pandemia y estos últimos tiempos difíciles, también yo me preguntaba, ¿cómo contar la ciencia dotando de valor a la incertidumbre? Y lo necesaria que es la incertidumbre, aprender a lidiar con ella, formar para la incertidumbre, e inclusive investigar teniendo siempre presente esta incertidumbre, y no verla como una amenaza, como algo que nos desestabiliza tanto. Entonces, ahí quería un poco preguntarte, Diego, ¿cómo ves esta relación entre contar la ciencia y dotarte de valor a esta incertidumbre? Excelente, te lo contesto de dos maneras. Una es hablar de la ciencia de la incertidumbre. Es muy chiquita esa respuesta. Ahora hay mucha incertidumbre, la incertidumbre la podemos definir como la diferencia, la discrepancia entre lo que uno va a pensar que pasa y lo que realmente pasa. Que ahora ocurre eso. Nosotros pensamos que, ¿cuánto? En dos meses estábamos todos en la playa y en la calle y bueno, se van corriendo esos dos meses. Eso es incertidumbre, claramente. Y al cerebro no le gusta nada. Al cerebro le gusta predecir lo que va a ocurrir. El cerebro es una máquina de predecir. Esa es una forma, no es la forma más feliz en todo caso. La otra es la más difícil de todas, porque te requiere un tiempo y un espacio que los medios no te dan. Desde el periodismo científico te diría que es casi imposible. Vos tenés un recuadro, un espacio determinado para contar lo que hicieron determinados investigadores. No podés detenerte en la duda. No podés detenerte en bueno, querían ir para allá pero después vieron que no y se les ocurrió de pronto o se equivocaron y por serendipia encontraron alguna otra cosa. En el periodismo es casi imposible. Necesitamos otros recursos. Recursos que te den más tiempo, que te den más espacio de contar historias. En una conferencia se puede hacer. En una exhibición se puede hacer. En un documental de televisión vos podés contar. Pero tenés que contarlo de manera que algo que puede ser apasionante para un científico si toda la historia, todo el método, por ahí para el público no lo es. Pero tenés que encontrar eso fascinante, esos momentos eureka en el investigador que están seguidos o precedidos por un montón de momentos de está todo mal, me suicido, que es parte de esa incertidumbre. Y hay que saber contarlo y es riquísimo contarlo. Contar el método o contar las preguntas es lo más rico de la ciencia. De hecho, acá hicimos una distinción entre historias y noticias. ¿Verdad? En general, la ciencia no tiene noticias. Los investigadores no descubrimos algo de un día para otro. Tenemos historias, historias muy largas que se van acumulando, que las heredamos de nuestros mentores. Muchas veces hay que transformar esa historia en una noticia. Y te queda mucho afuera. Claro, te queda fuera la ciencia, te queda fuera esa incertidumbre, ese camino que hiciste, que es riquísimo. Pero necesitas contarlo con tiempo y con espacio que no siempre tenés. Es muy difícil. En una gacetilla de prensa institucional no se puede contar. La cantidad de experimentos fallidos que te dieron finalmente el experimento bueno. Así que ahí no, hay que olvidarse. Ahí ni siquiera va a dar la pena pelearla. Sí tenemos que buscar recursos, formatos con el suficiente tiempo y espacio y la manera de contar la incertidumbre que sea atractiva. Ahora está muy de moda y a mí no me gusta nada, debo decir. Vieron el coaching, los gurúes, la gente de marketing y lo que fuera, el salzar el fracaso. Las conferencias sobre los fracasos son un éxito. No, no es para tanto. No fracasemos tanto. Es un poco esto, es un poco esto que estamos contando, que también en nuestras historias científicas contemos el camino. Y si lo contamos bien, apasionadamente, con lo apasionado que es un laboratorio, una historia científica, la verdad que la gente se va a apasionar, se va a entusiasmar. No es fácil, es uno de los puntos complicados del tema, pero adelante y bienvenida a la incertidumbre. Diego, yo te quiero llevar hacia la hacia los recursos nuevamente para la comunicación científica, metáforas, que Cristian Almonacín pregunta algo así como cuán válidas son las metáforas. ¿Está la ciencia dispuesta a aceptar esta relación fundamental que parece incestuosa con las metáforas? La ciencia es una metáfora tras otra. Los grandes científicos, Einstein con sus gemelos, o el tren, o Feynman hablando de la cabeza del alfiler, es una metáfora tras otra. Después tal vez no gozan de la mejor prensa, es difícil poner una metáfora en un paper científico, pero para contar la historia es lo más rico que podemos tener. Hay mucha investigación de esto también, sobre todo desde la filosofía. Imre Lakatos, por ejemplo, el filósofo clásico, trabaja muchísimo sobre la fuerza de las metáforas. Hay un colega que se llama Diego Fernández Duque que está en Notre Dame, me parece, en Estados Unidos, también habla sobre metáforas en neurociencia. Somos esclavos de las metáforas y no son pura literatura, son las ideas que nos permiten pensar los problemas de cierta manera. De nuevo, después uno disfraza las metáforas hablando serio, hablando en difícil en los papers, pero en tu camino permanentemente usaste esas metáforas. Es nuestra forma de pensar, el cerebro humano piensa en metáforas y analogías. Es imposible que el cerebro humano científico no piense de esa manera. Es muy interesante porque hay un libro de Foucault que decía esto no es una pipa, que es la pipa de Magnet. Sí, claro. Y que, claro, uno ve una pipa ahí dibujada y dice, bueno, esto es una pipa. Y no, no es una pipa, es un dibujo. Y eso, claro, se usa muchísimo. Darwin, por esta selección natural, claramente también es una metáfora. Es un recurso que ayuda muchísimo a que se entienda lo desconocido. totalmente de acuerdo. Diego, yo te quiero llevar a otro ámbito. Yo me imagino que tú estás enterado que nosotros estamos pasando por un proceso constituyente. Sí. Hace poco elegimos a nuestros representantes y dentro de nuestros representantes están científicos, dentro de este grupo de personas que tienen que escribir esta nueva carta de navegación y surge el debate desde los constituyentes científicos sobre si es, si tiene que ser un derecho, el derecho al conocimiento, por ejemplo, si tiene que estar en la constitución ese derecho al conocimiento. No sé, no sé cómo es en Argentina, cómo lo ves tú. todavía no hemos llegado a preguntarnos eso, pero estamos un poco en camino. A ver, la declaración de los derechos humanos incluye el derecho a disfrutar de la ciencia y sus aplicaciones o algo parecido. Para mí tendría a estar absolutamente presente en las constituciones que son, ¿qué es una ley? Es una expresión de deseo, es una expresión yo quiero que mi mundo se rija de esta manera y la verdad es que tenemos que creer que el mundo se rija de una manera más científica y que eso será accesible a todos y a todas. Claramente, si tenemos algún problema en nuestros países, no es solamente la pobreza o que nos vaya mal en educación, sino la falta de equidad. Y me parece tan preocupante la falta de equidad, o sea, la diferencia entre los que mucho y los que poco, lo que fuera, como solamente los que poco. Y eso se solucionó con una mirada, no se soluciona. Se empieza a preguntar o se empieza a avanzar con una mirada científica. Ojalá, yo no sabía que habían elegido a gente de ciencia como constituyentes, me parece extraordinario, y ojalá puedan imponer un poco esta visión de que en una carta magna, en una constitución, diga, tenés derecho a la ciencia, tenés derecho al conocimiento científico, tenés derecho a los productos de la ciencia. Así que ojalá, y si es así, espero los imitemos muy pronto. En Argentina estamos ahora que se acaba de aprobar una ley de financiamiento de la ciencia, que no es poco, es un camino también, porque el financiamiento es bajo, realmente, pero nos debemos una ley de ciencia, una ley de la ciencia para los ciudadanos y las ciudadanas, que no es financiamiento, eso es otra cosa. Así que esperaremos muy ansiosamente esa constitución, a ver qué dicen de la ciencia. Nosotros también estamos muy ansiosos por ese proceso, por iniciarlo, todavía no se inicia, prontamente será. Hay, más que preguntas, hay muchos comentarios, muchos, muchos saludos, están fascinados con la conversación, con tu presencia, te agradecen infinitamente, y nosotros también, y queremos dar paso porque ya son las 7 y 10 al concurso, yo voy a compartir pantalla porque ya tengo todo preparado, hay una personita que nos estuvo ayudando, una persona internamente para ir escribiendo todos estos nombres, y ya los tengo en este, la tecnología aquí nos ayuda bastante, no tenemos que hacer papelitos, sino que está la lista aquí de aquellos que escribieron, opinaron durante la charla, y vamos a hacer el sorteo de este libro, no sé si, no lo están viendo ahora, no, después lo muestro, sí, lo están viendo, creo, que es Cavernas y Palacios de Diego Golombek, el premio es 1, lamentablemente no tenemos más, pero, y, y, oh, los participantes, hay una persona que está dos veces, ya, la borra el tiro, y vaya, de nuevo, ahora sí, Javier Rivas, ahí está, Javier Rivas, se ha ganado, es un, yo lo conozco, pero no, por eso es importante esto, para la transparencia, es estudiante, es profesor, de ciencia, y ahora está estudiando un magíster, así que, creo que, es un muy buen regalo, y un muy buen ganador, así que, felicitaciones Javier, y, ya estamos llegando al final, del ciclo, y de la presentación, de Diego, voy a dejar a Nelson, con, para que diga algunas palabras, al cierre, y después, doy mi despedida, sí, yo, primero, eh, darle las gracias, a Diego, por esta, por aceptar nuestra invitación, muy agradecido, de manera personal, la universidad, y también, te transmito, los agradecimientos, del público, que nos ha visto, muy interesante, su charla, muy interesante, la conversación, así que, muchísimas gracias, precisamente, bueno, por eso, creo que, agradecimiento, en términos generales, es la palabra, con la cual, nosotros podemos, definir lo que sentimos, en este momento, agradecimientos, a Diego, particularmente, pero, a todos, nuestros, expositores, de, a lo largo, de todo el ciclo, agradecimientos, también, para, para los panelistas, de la Universidad Católica, del Mable, hoy día, Carolina, muchísimas gracias, y, definitivamente, para todo el equipo, que hizo posible, el desarrollo, de este ciclo, de divulgación, comunicación científica, que llevó por título, el que busca, ciencia en cuenta, pero muy, 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 especialmente, muchas gracias, a todas las personas, que nos acompañaron, semana, por Facebook Live, de la Universidad, a los niños, a las niñas, que nos, que nos vieron, y que llenaron, de preguntas, y comentarios, a todos nuestros, expositores, así que, un abrazo, para cada uno, de ustedes, y esperamos, haber podido, contribuir, en algo, que sea, a este tránsito, por ese puente, ciencia, sociedad, muchas gracias. Ahora me corresponde, a mí, dar las palabras, al cierre, yo, personalmente, estoy muy contenta, de que esto, que comenzó, como un sueño, en enero, puede ser, fines de enero, por ahí, principios de marzo, se concretó, y que finalmente, pudimos realizar, este primer ciclo, de comunicación científica, que denominamos, el que busca, ciencia encuentra, gracias a todos, los que participaron, aceptaron nuestra invitación, por su generosidad, los invitados, hoy día, reflejada en Diego, y a los colegas panelistas, también, Carolina, y todos los que participaron, en estas, distintas sesiones, al equipo, que estuvo detrás, de cada charla, a comunicaciones, a nuestro gestor, también, y obviamente, a todos, quienes nos, nos sintonizaron, por este ciberespacio, semana a semana, y que vieron, también las charlas, a través de YouTube, muchas personas, no podían en este horario, pero, semana a semana, igual las vieron, a través del canal de YouTube, de la universidad, tengo la convicción, de que logramos, acercar la ciencia a todos, porque creemos, firmemente, que es para todos, así es que, muchas gracias, buenas tardes, o buenas noches ya, y nos, nos veremos, en una próxima oportunidad, gracias Diego, por aceptar, nuestra invitación, te pasaste, muchas gracias a todos, serás tú una próxima, gracias, y ganes Chile, no, no, sí, y ganes Chile, chau chau, chau, gracias,